El otro día me preguntaron cuál era el ordenador ideal para empezar en esto del hacking y lo cierto es que no hay un ordenador ideal para este cometido. Sí que es verdad que podemos utilizar unas opciones que son mejores que otras, pero en definitiva el ordenador que es mejor para empezar en esto es el que ya tengas. Si no queréis comeros mucho la cabeza con el tema de particiones de Linux y demás, sí que es recomendable que tengáis un ordenador específicamente diseñado para este cometido y el reto que me he propuesto para este vídeo es hacerlo de la manera más barata y funcional posible. Entonces, como base voy a utilizar una Raspberry Pi 4, En concreto este es el modelo de 4 GB de RAM, sé que no es el más potente, pero tampoco es el menos potente de 2 GB. En su momento esta Raspberry la conseguí por en torno a 60 euros, pienso que es lo suficientemente potente para poder tener un entorno de hacking suficientemente funcional. Cosas que tenemos que saber antes de comprar una de estas es que no es una arquitectura x86, sino que es una arquitectura ARM, por lo que si queremos utilizar ciertos programas, tenemos que asegurarnos de que existe una versión compatible para procesadores ARM. Debido a la popularización de este tipo de procesadores, no es raro encontrar que las aplicaciones ya están desarrollando Wills que ya estén compatibles con este tipo de procesadores. Así que no tenemos por qué preocuparnos. En la prueba de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar un entorno de escritorio totalmente funcional y para demostrarlo lo que voy a hacer es meterme en HackDebox y voy a hacer una de las máquinas desde cero, únicamente utilizando este dispositivo de aquí. Vais a ver que no hace falta tener un gran ordenador para desarrollar este tipo de habilidades y os lo voy a demostrar en este vídeo. Los materiales que vamos a necesitar son obviamente una Raspberry, vamos a necesitar una microSD, en mi caso es una de 64 GB, y lo típico, un teclado, un ratón y una pantalla. Vamos a necesitar también un dongle, es importante que tengamos entrada tanto para SDs como microSDs, así que no me voy a entretener mucho más, vamos a ir al PC y os enseño cómo se instala. Bueno, pues ya estamos por el PC y os voy a enseñar cómo se instala un sistema operativo en una Raspberry de manera muy sencilla. Bueno, como estáis viendo os dejo de fondo, en este caso, la página para poder descargar el Kali Linux para la Raspberry. La opción que tenemos que elegir es muy sencilla, como veis pone a Raspberry y vamos a escoger en este caso la de 64 bits. Le vamos a dar a descargar, como nosotros tenemos la Raspberry Pi 4 vamos a utilizar esta, pero si queremos utilizar la 1, la 0, la 3, la que sea, podemos utilizar la versión que sea, es exactamente el mismo proceso para cada Raspberry. En este caso voy a dejar que se descargue, cuando se descargue os enseño cómo se instala. Vale, pues una vez que ya lo tenemos descargado, es muy sencillo, nos metemos en un programita llamado Valena Etcher, si no lo tenéis, también lo tenéis en el enlace de la descripción, simplemente le vamos a tener que dar a Flash From File, en este caso vamos a seleccionar Kali Linux, el que nos hemos descargado, y en Target vamos a seleccionar la microSD, vamos a seleccionar en este caso la mía, que es esta, le damos y simplemente le damos a Flash. Esto tardará... Y nada, simplemente esto tardará un rato, cuando finalice, pues obviamente quitamos y metemos la microSD dentro de la Raspberry Pi. Bueno, pues ya estando por la mesa, veis aquí la Raspberry, veis que tengo conectado, en este caso, pues nada, el ratón, el teclado, el HDMI, ¿vale? En este caso es un microHDMI, y nada, simplemente para encenderla, enchufamos el USB-C, y vais a ver como en la pantalla, ya pues tenemos el sistema operativo encendiéndose, cuando esté, os lo enseño. Vale, pues como veis, ya tenemos un entorno de escritorio totalmente funcional, dentro de la Raspberry Pi, ahí está. Y bueno, cosas interesantes que podemos ver, para que veáis que es exactamente lo mismo, que en un entorno de escritorio de sobremesa, pues nada, vamos a abrir la terminal, y vamos a intentar listar ciertas cosas, que vamos a usar normalmente a la hora de resolver máquinas, como puede ser, por ejemplo, enemap, a la hora de resolver, como veis, la tenemos perfectamente, en este caso, ¿qué más podemos ver? Ufuf, también la tenemos, otros programitas que podemos usar, por ejemplo, Dirbuster, vamos a ver, también lo tenemos, para listar directorios, en este caso, ahí lo tenemos, ¿qué más cosas podemos tener por defecto? Dejadme pensar, pues por ejemplo, directorios, en este caso vamos a entrar en CD, de, creo que está en user share, lo he buscado antes, wordlist, y como veis, pues, aquí tenemos, un montón, de, directorios, de hecho, si nos metemos aquí, vamos a ver que tenemos un montón, de diccionarios, para poder utilizar, con estas, programas que os he enseñado antes, pero bueno, para no entretenernos mucho, lo que vamos a hacer, es meternos en HackDebox, y vamos a resolver una máquina, bastante sencilla, para que veáis que desde, este escritorio, como veis, vamos a poder, practicar, todo el tema de hacking, sin tener que gastarnos una riñonada, así que voy a loguearme, en HackDebox, me conecto a la VPN, y os enseño, como resolver una máquina, muy sencilla, bueno, voy a tratar un poco, de narrar lo que estoy haciendo, como veis, dentro de la página, de HackDebox, vamos a activar, una de las máquinas más sencillas, simplemente es para una prueba, para que veáis que se pueden resolver, perfectamente, y una vez, nos hemos conectado a la VPN, vamos a hacer un Nmap, para escanear, todos los puertos que tiene, la IP a la cual nos queremos dirigir, estoy poniendo a cámara rápida esto, pero vais a ver el reporte de Nmap, súper rápido, como podemos ver, hemos detectado, que por el TCP, tenemos el puerto 23 abierto, eso quiere decir, que es Telnet, bueno, simplemente vamos a utilizar, una de las herramientas, más sencillas que existen, que es Telnet, y como veis, nos podemos conectar, de manera muy sencilla, nos va a aparecer un login, y simplemente vamos a utilizar, claves por defecto, como podrían ser Admin, o por ejemplo, RootRoot, no ha sido complicado, ya estamos dentro, y simplemente listamos la flag, y podemos ver, que ya hemos podido resolver la máquina, en este caso, lo que estoy haciendo, es cotejarla, para ver si de verdad, es lo que hemos encontrado, y podemos ver, que hemos resuelto, una máquina muy sencilla, es una prueba, con una máquina muy sencilla, pero obviamente, podemos resolver, cualquier tipo de máquina, de hack de box, bueno, como veis, es un entorno, bastante interesante, no es el que utilizaría, en mi día a día, pero como experimento, y para ciertas ocasiones, puede estar bastante entretenido, lo que yo recomiendo, es tener un ordenador portátil, precisamente para este cometido, ya que nos vamos a olvidar, de todo el tema, de tener que cargar, con un ratón, con una pantalla, con un teclado, así que como conclusiones, para experimento, está bastante guay, pero para día a día, no es muy conveniente, por último, como ya sabéis, tengo en la descripción, el Patreon, tengo un enlace de Amazon, con todos los dispositivos, que tengo, que si compráis con ese link, me estáis ayudando, a financiar parte del canal, y a vosotros, os sale totalmente igual de precio, si consideras que este contenido, te ha servido de utilidad, dale like, suscríbete, y compártelo con algún amigo, que le pueda interesar, por mi parte nada más, nos vemos el próximo vídeo, y adiós.